Estoy tan enojada. Ni siquiera me miró a la cara durante el teatro. Debe estar cansado de tu coqueteo. Todavía no ha visto nada. No merecemos esto. Nuestro amor no merece esto. ¿Te lo está diciendo a ti? El sentido de desconfianza que causé no se debe a que soy deshonesto, sino porque tengo miedo de perderte. ¿Qué está pasando? Nunca he amado ni amaré a nadie en mi vida de la manera en que te amo a ti. Cada segundo que pasamos separados, nada más es una pérdida vana. Mira cómo la tierra se reconcilia con nosotros cuando tomamos nuestras manos y caminamos descalzos. No voy a rogarte que vuelvas conmigo, porque estamos en el mismo lugar, en la punta de nuestros corazones. Lo único que necesitas hacer es abrir la puerta. Cuando entres, por fin, te prometo que te mantendré adentro para siempre. Cuando dijiste, no quiero escuchar nada de lo que dices, no tuve elección. Pero quiero decirte una última cosa. Por favor, escúchame. Porque quiero escuchar todo lo que dices a partir de ahora. Solo quiero estar contigo, para siempre. Perdóname, cariño. Por favor, escúchame. Sí? Música Sebepsizim, sensizim İçimdeki çarpmıyor Alışkanlıkta Aşkte Tüm doğarken ki gölge Fazla geçmiyorum Fazla geçmiyorum Müzik 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 Hola ¿Estabas durmiendo? ¿Te llamé muy temprano? No, no, está bien Te llamé anoche, pero creo que no estabas disponible Muchas gracias por hacer esto Conseguí recuperar mi trabajo ¿Puedo comprar los medicamentos de mi madre? Por supuesto, no seas tonto Claro, claro que lo haría Cualquiera lo haría No, Equin Nadie más que tú haría algo así por mí Déjame invitarte a desayunar para agradecerte ¿Ahora mismo? Sí, luego podemos ir juntos al instituto Muchas gracias, pero no es necesario Me sentiría mal No es necesario, de verdad No te preocupes Déjame al menos hacer esto por ti Me sentiría terrible, por favor Está bien Envíame tu ubicación Ya estoy cerca del instituto Déjame ir a buscar De acuerdo, te la estoy enviando Estoy esperando Buenos días Buenos días, cariño Iba a llamarte Ahora, fracasar en el primer obstáculo No quiero molestarte, pero no hay nada de que molestarse Oye, me estoy preocupando No, no, escúchame, Cana ¿Te acuerdas del señor Mavlut? Me llamó, me invitará a desayunar Para agradecerme Porque lo ayudé a recuperar su trabajo Solo quiere agradecerme ¿Qué? ¿Por que te agradezca en la escuela? Sí, cariño También le dije eso, pero No quiere sentirse mal Naturalmente Yo puedo olvidarlo Pero lo salvé de ser despedido Está bien, pero estoy intrigado por los incidentes Cariño, está bien Dije que te lo contaría No pongas cara larga Anda Sonríe De acuerdo Está bien Voy a visitar a mi papá Por eso iba a llamarte ¿Tú ¿Estás seguro de eso? ¿No Empeorarás cuando lo veas? No, está bien Quiero hablar con él en persona por última vez Está bien, cariño De todas formas te hará bien Besos No llegues tarde No lo haré Voy a volar hacia la escuela Pero tú no llegues tarde De acuerdo ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Tráfico telefónico temprano en la mañana? ¿Acaso hablaste con tu nuevo novio? Sí, estaba hablando con Kanat También con Mevlut ¿Mevlut? ¿Quién es? Mamá, te lo dije Es el guardia de seguridad en el instituto Un chico muy decente Ah, cierto Pero, ¿qué pasa? Lo ayudé en el instituto Lo salvé Quiere invitarme a desayunar para agradecerme Qué bien Espero que tu favor no te meta en problemas de nuevo esta vez Bueno, me voy Me espera mi turno No te olvides de limpiarte la boca, ¿eh? Está bien Adiós Ah, señor, perdón No lo vi Tengo mucha prisa Lo siento mucho No, disculpe usted, señora Neche Eh, ¿nos conocemos? Eh, soy Mevlut Del instituto de Ekim Vamos a desayunar Ah, sí Encantada de conocerte Ekim me dijo Creo que solucionaste el problema de trabajo Gracias Gracias a tu hija Criaste a una hija hermosa Tiene un corazón hermoso Ah Bueno, gracias Eh, voy a perder el autobús Este, discúlpeme Si necesita algo Estoy a su disposición, señora Eh, puede considerarme como su hijo Claro, por supuesto Que tenga un buen día Nos vemos Madre Neche El favor no debe olvidarse Quería darte esto para que no me olvides Vaya Yo no puedo aceptar esto Ekim, no hagamos la misma conversación cada vez, por favor Gracias Puedes llevarte los azúcares Déjalos No es demasiado azúcar Bueno, estoy de buen humor Puedo beberlo dulce Gracias por lo que hiciste Nadie quiere dar trabajo a un ex convicto Todo el mundo merece una segunda oportunidad También te preguntarás por qué soy un criminal No, es tu asunto Robo Robé Robé medicamentos de la farmacia para mi madre ¿Robaste medicamentos para tu madre y fuiste condenado? Este es un mundo realmente injusto No importa Ahora estoy de buen humor Yo también Oh, bien, toco madera Me reconcilié con Kanach ¿Cómo es? Voy a tocar madera ¿Por qué te reconciliaste con él si te hizo sentir mal? Porque ya no me hará sentir mal Bueno, está claro que ese chico no te merece No es de confiar Cometió errores, lo sé Pero no volverá a suceder ¿Cómo lo dedujiste, eh? Te traicionó pensando que eras ingenua No puedes confiar en mujeriegos Las personas no cambian Te mereces algo mejor, eh, Kim Está bien, puedes pensar así Pero confío en Kanach Eh, no importa Cambiemos de tema ¿Cómo está tu mamá, eh? ¿Cómo sigue? Cuéntame Estamos bien Mi mamá también No me habría creído Si me hubieran dicho que tendría mariposas en el estómago hace un mes Mmm ¿Estás enamorado, eh? ¿De quién? ¿Hay alguien? ¿Del barrio? No Es del trabajo ¿Del trabajo? ¿Es del personal? ¿Quién es? Tiene unos ojos tan hermosos Más profundos que los océanos Infinitos Quiero ser absorbido por ellos Pero tengo... Tengo miedo de ahogarme Estás realmente enamorado ¿Le has dicho lo que sientes? Te costará trabajo, pero... No tengo suficiente valor Incluso si lo tuviera, no sé cómo resultará Permíteme darte un consejo, amistos Tienes que decírselo sin rodeos, así ¿De verdad? Exacto Si lo piensas demasiado, no podrás decidir si deberías enviarle una carta, o llamarla, o mandarle un mensaje No seas así, no lo pienses Entonces dices que debo decirle Exactamente De acuerdo Me he enamorado de ti Eso es Me he enamorado de ti Sí, hermano, lo dirás así Me he enamorado de ti Lo estás haciendo bien, hermano Sea quien sea, se lo dirás así, con esa persuasión Ya lo estoy diciendo Me he enamorado de ti, Eugenio ¿Estás bromeando? Esto es absurdo No, no es ninguna broma, estoy enamorado de ti Si no es una broma, no es gracioso Has entendido todo mal Pensé que éramos buenos amigos Por eso fui sincera contigo Pero si hay otros sentimientos Eugenio Por favor, hablemos No hay nada de qué hablar Supongo que me expresé mal Y si te di esperanza, si lo entendiste mal, lo siento No te disculpes Eres lo mejor que me ha pasado No, no lo soy Y nunca lo seré No existe tal cosa Me... me voy a la escuela No hay nada de mí No, no, no. No, no, no. ¿Equim, estás bien? Estoy bien, déjalo, no te involucreces. Vamos, vámonos. ¿Qué estás haciendo? Déjalo. ¿De qué estás hablando? Ven aquí. Ven aquí, Equim. Suéltame. Escúchame. ¿Qué hacen? Escúchame. Suéltense. Ya, basta. ¡Ganach! Voy a destruirte. Eh, tranquilos, tranquilos. ¿Qué pasa? ¿Qué hiciste? Señor Suleiman, ¿qué hace este maniático en la escuela? Pregúntale, Equim. Ella te dirá. Ella insistió en que se quedara, aunque yo dije que era un criminal. Se te dio una segunda oportunidad. No la aprovechaste. Ahora, lárgate de aquí y no regreses. Esto no ha terminado. Esto no ha terminado, ¿oíste? ¡Lárgate! ¡Ya lo harás! ¡Que te vayas! Esto no ha terminado. Mira al hombre por el que recogiste firmas. No lo despedí por nada. Es un psicópata. ¿Qué hace este psicópata por acá? Yo no lo contraté. Fue tu adorado padre quien lo hizo. La pesadilla no ha terminado. ¿Cómo es posible que mi padre esté detrás de cada piedra? De acuerdo. Puedes calmarte. Te lo ruego. Se han ido. Vamos. Llegaremos tarde al ensayo, Kanat. Por favor, ya vámonos. Ya. Equim, tenemos que denunciar a este hombre a la policía. ¿Es necesario? Ya lo despidieron. Él no dejará de venir por ti. Necesitamos denunciarlo. Al menos podrían suspenderlo unos días. Kanat, por favor. No nos metamos con él. No se nos acercará más. No importa ya. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pero, de ahora en adelante te llevaré a casa. Y te recogeré. Y sin objeciones. ¿Serás mi ángel guardián? Equim, es en serio. Trato hecho. Te he dicho mil veces. Mantente alejada de ese tipo. De acuerdo, tenías razón. Lo siento. Tienes razón. De acuerdo. Equim, duele mucho. Está bien. Vas a necesitar cubos de hielo. ¿Cubos de hielo? Duele mucho. Justo aquí. ¿Aquí? Sí. ¿Y ahí? Creo que todavía duele. ¿Te sientes mejor, Lisander? Mucho mejor, Elena. ¿Te golpeó también ahí? Déjame ver. ¿Aquí? Sí lo hizo. Ven aquí. A ver. ¿También te golpeó ahí? Ahí también me golpeó. Déjame besarte ahí. Sí, puedes besarme. También te golpeó ahí. Ambas caminan delante de mí. Y ambas me desafían. Cuando creo que la alcancé, desaparece. Su corazón es débil. Pero sus piernas son muy fuertes. Me canso de perseguirla, pero ella no se cansa de correr. Perdí su rastro en la oscuridad. Es mejor detenerse. Descansar un poco. Vengan ya días de encanto, en los que me mostrarás tus luces pálidas. Encontraré a Demetrios y me vengaré. Oye, cobarde. Ven para acá. Vamos. ¿No puedes enfrentarte a mí? ¿Qué es lo que está pasando? Dime, ¿en dónde estás ahora? Oh, noche cansada. Oh, larga y cansada noche. Recorta tus horas un poco. Déjala subir y envía algo de paz. Ilumina mi camino. Déjame regresar a Atenas. Déjame deshacerme de esta gente traicionera. Ven, sueño. A veces, mientras cierras los ojos de tu tristeza, guárdame y envíame lejos de ti mismo. Bien hecho. Bravo. Ahora, Germia. Germia. ¿Melissa? No he estado molesta en absoluto. No he estado cansada en absoluto. Helada. Mi espina. Mi piel no se estropea. Empapada. Melissa, ¿todavía no lo has memorizado? Comienza desde el principio. Nunca he estado tan cansada. Nunca he estado tan molesta. Helada. Empapada. Estoy empapada de frío. Las espinas me han arañado. Estoy empapada de frío. No hay... No funciona, Melissa. Ha sido así desde cuantos ensayos. Señora, estoy un poco distraída. ¿Puedo descansar? Ve, descansa un poco. Pero no queda mucho para el espectáculo. No funciona así. Kim, estabas diciéndole las líneas a Melissa. ¿Conoces el texto? Vamos a probar contigo. No, ella está cansada. Estará mejor cuando descanse. Quiero verlos a ambos. Lissander. Despierta, Kanat. Veamos cómo es tu armonía con Kim. Creo que lo hará cuando descanse un poco. Estoy segura de eso. Quiero verlos a ambos, por favor. Mi querida. Estoy mareado por andar por los bosques. Para ser honesto, también he perdido mi camino. Descansemos aquí y relájate. Esperaremos un tiempo. Claro, Lissander. Encuentra una cama para ti. Yo descansaré aquí en la colina. Esta loma con hierba será una almohada para ambos. Si nuestros corazones y nuestro amor son los mismos, la cama debería ser la misma. No, Lissander, no insistas. Ve a dormir allá afuera. No te acerques. ¡Bravo! Muy bien. ¡Bravo! No me malinterpretes, cariño. Cuando los amantes se encuentran, el amor es lo que los ayuda. Quiero decir, mi corazón está tan conectado al tuyo, podemos decir que ambos pueden componer otro corazón. Dos corazones se fusionan con una promesa. Entonces, no me envidies y déjame acostarme aquí contigo. Incluso cuando esté junto a ti, no habrá maldad alguna en mi corazón. Veo que Lissander juega con las palabras hábilmente. Hermia no dijo que Lissander tiene maldad. Ni su crianza ni su orgullo le permiten decir esto. Pero si un amante significa amigo, compañero y respeto, ve a dormir un poco lejos. Valora nuestro amor. Muestra algo de respeto a un joven y a una mujer virgen. Dicen que es bueno estar un poco separados al principio. Quédate ahí. Que tengas una buena noche. Quédate sin perder tu amor hasta que mueras. Amén. Amén. Verás que tu oración se hará realidad. Cuando me rinda contigo, también se acabará mi vida. Me acostaré por aquí. Duerme bien. La mitad de esa oración. Que pertenezca a quien la rece. ¡Eso es, chicos! ¡Bravo! 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 ¡Bravo, chicos! ¡Bravo, chicos! ¡Bravo, chicos! ¡Bravo! ¡Bravo, chicos! ¡Bravo, chicos! ¡Bravo, chicos! Esto me tranquiliza. Ekim y Melissa están cambiando sus partes. No, ella está cansada. Si trabaja en eso... Germio será Ekim. Vamos al grano. Está decidido. Vamos. ¡Equim! Fuiste increíble. Increíble. Estuve a punto de llorar. Creo que recibirás un premio este año espectacular. Kanat, estuviste increíble. Creo que deberías dejar el baloncesto y seguir actuando. ¡Gracias! 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 se fue. A partir de ahora es un nuevo capítulo, ¿verdad, mamá? Sí, quiero decir, todavía no puedo creerlo. ¿Sabes qué? Es como un sueño o una pesadilla. Tengo miedo a despertar. Tienes toda la razón. Quiero decir, no es posible para mí entender lo que has pasado, pero como dijo Kanat, ya pasó. Sus marcas quedarán, obviamente, pero vivirás mejores cosas. Muchas gracias. Te agradezco todo tu apoyo. Bueno, salgamos a cenar una noche. Es como un reencuentro. Tal vez más como una celebración. ¿Qué les parece, muchachos? Me encantaría. Estaría muy feliz de hacerlo. Por supuesto, cuando estés libre. Quizás esta noche. Cheval, lleva esto a la sala amarilla, por favor. También fírmalo para el señor Rafik y luego lo pondrás en los archivos, ¿de acuerdo? ¡Ay, Dios! Perdón, la asusté. ¿Por qué apareces así de repente frente a la gente? Cheval, hazlo como te dije, por favor. Pero siempre está distraída. ¿Ekim le ha dicho algo? No, no he visto a Kim desde la mañana. ¿Por qué? Eso es bueno. Vine por los resultados de los análisis de mi madre. Iba a mostrarlos a un médico. Espero que no sea nada grave. Le deseo una pronta recuperación. Gracias. Se está recuperando. Cuando despierte, se la presentaré tan pronto como pueda. Estoy segura de que podemos. Tu madre debería estar bien. Es lo que hacen las madres. Mira, tengo cosas urgentes que hacer de nuevo, ¿sí? Discúlpame. Gracias. Por supuesto, madre Neche. Mándele mis saludos y amor a Ekim. En cuanto tenga la oportunidad, pasaré definitivamente. Gracias. Hasta luego. Hijo, te dijimos que echaras el agua, ¿verdad? Está bien, señora. No, mamá. No lo dijiste. Él fue tímido. Dijiste, quédate. Y él dijo que iría. No estaba tímido. Dije que no quería molestarte. ¿Molestarnos? De ninguna manera. Pones almohadilla caliente en la mesa, por favor. ¿Qué almohadilla? Tengo la almohadilla caliente. Ella dice esto. Mamá, él no sabe. Tiene gente que trabaja para él. Ekim. Señorita Ekim, por favor. Como si no fuera tu doncella ya. Vamos, toma asiento. La sesión ha terminado, gracias a Dios, Kanat. Felicidades. Ay, dale mis saludos a tu madre, por favor. Por supuesto. Hablando de madres, Mevlut vino al hospital hoy. Dijo que te enviará saludos. Vino a mostrar los resultados de su madre. Dijo que pasaría verte. ¿Es realmente lo que dijo? ¿Puedes calmarte? ¿Qué pasó? Parece que has visto un fantasma. Mamá, Mevlut no es normal. Es problemático. Es un psicópata. Agarró a Ekim del brazo. Me atacó en la escuela. ¿Qué? Cariño, ¿por qué no me dijiste esto? ¿Estás bien? ¿Estás bien, verdad? Estoy bien. Mamá, no es nada. Se enamoró de mí y yo no lo entendí, mamá. Es todo. Ay, Dios mío. ¿Está enamorado? ¿Cómo? ¡Qué barbaridad! Siempre me llamaba Madre Nece, ¿sabes? Te dije que debíamos denunciarlo, Ekim. ¿Por qué te hice caso? Bueno, no hagamos un gran problema de esto. ¿Cómo no vamos a hacer un gran problema de esto, hija? Dijo que se pasaría definitivamente. Encima de eso, se cruzó conmigo y se presentó en la clínica enfrente de mí. ¿Sabe dónde está la casa? Ese psicópata. Puede que nos esté vigilando. Déjame ir a la comisaría. No, quisiera dejarte aquí sola. De acuerdo, iremos por la mañana. Lo contaremos al señor Selchuk. Vamos a cenar ahora. ¿Y si viene a la casa cuando Kanat se vaya? No voy a dejarla aquí sola. No te preocupes. No fue una orden. Si tú quieres, claro. Hijo, quiero decir, si tu madre te deja, si está bien con ella, quédate, hijo mío. Creo que sería genial. Sí. Creo que sería bueno también. Pero puedes sentarte. Vamos a comer, vamos. Buen provecho, por favor. ¿Qué es todo esto, Dios mío? ¿Con quiénes van nuestros hijos a la escuela? Nadie sabía quién era este tipo. Nadie revisó su currículum o algo así. Kanat, ¿puedes comer, por favor? No se sabe qué pasa en esa escuela. Kanat, come. ¿Qué tal está la sopa? Está muy buena. Déjame servirte un poco más, ándale. Yo puedo tomar más cuando termine. Claro, está bien. Hice los pepinillos. Prueba uno. Se ven deliciosos. Puede que estén un poco picantes. Nos encanta el picante. ¿Eh? ¿Qué tal? Están un poco picantes. Come un poco de pan. Gracias, el agua es suficiente. ¿Qué piensas? ¿Hay vida allá afuera? Podría ser. Pero sí es posible que no sea como aquí. ¿Por qué? ¿No te gusta nuestro planeta? No, me gusta. Nuestro mundo es un planeta maravilloso. Es un poco como Estambul. ¿Sabes lo que dicen? Vas a viajar y visitar Estambul. Pero no vivirás en él. Así es como es en el mundo. Entiendo. No te gusta el drama del mundo. Sí. Quiero decir, no sé si hay vida en otras estrellas, pero si la hay, que esté libre de problemas, si es posible. estilos de vida totalmente diferentes. Sensaciones totalmente diferentes. Percepciones. Ningún trauma de padres, nunca. Especialmente ningún trauma de padres. Ah, Ekim, lo siento mucho. Olvide que tenemos el mismo problema. Lo siento si te molesté. No hay problema. El trauma es como un reumatismo. Afecta según el clima, Anduelede. Solo de vez en cuando. No sabes cuánto lo siento, Ekim. Por mucho que diga que lo siento, no puedo perdonarme a mí mismo. ¿De qué estás hablando? Aunque sabía la situación sobre tu papá, ¿qué fue lo que hice en la feria? Fue horrible. Estaba pensando en cómo perdonarte. Si podía o no. No estaba segura de si podía. Pero lo hice. ¿De verdad? Si no lo hubiera hecho, sería una carga para mí. Perdonar es muy liberador. Te aligera. Además, si no lo hubiera hecho, ¿cómo podría ver las estrellas contigo? Quiero que nuestra casa tenga terraza. Podemos ver las estrellas todo el tiempo. ¿Nuestra casa? ¿Nuestra casa en el futuro? Por supuesto, nos mudaremos varias veces. Pero quiero que el lugar al que lleguemos tenga una terraza. ¿Por qué me miras sorprendida? Ay, vamos, estás exagerando. Sí. Ya. Planeo vivir toda mi vida contigo. ¿O tienes otros planes? Déjame pensar en ello. No. Es como si fueras a decir algo, pero estás sin palabras. Sí, pero nuestra terraza debería estar cerrada porque tengo mucho frío. Por favor, déjame acostarme contigo. Incluso cuando estoy junto a ti, no habrá maldad alguna en mi corazón. Me dijo que robó medicamentos de la farmacia para su madre. Fue condenado por acoso. La pobre mujer se fue de la ciudad por su culpa. Después de todo lo que ha pasado, ¿todavía no lo arrestan? Me temo que no, Kanat. No hay elementos criminales. Ese tipo envió una nota diciendo que nos vería. Agarró a Ekim del brazo y me atacó en la escuela. Mira, si quieres presentar cargos, puedes hacerlo. Pero no saldrá nada de eso. Ustedes dos deben cuidarse mutuamente. Pero mira, no hagan nada loco como eso. Terminarían equivocados, aunque tengan razón. En fin, los veré. ¿Bien? Gracias, hermano Selchuk. Estoy hecho un manojo de nervios. Siento que va a salir de un rincón de la multitud en cualquier momento. Está bien. Vamos a algún lugar tranquilo. En fin de semana. ¿Un lugar tranquilo en Estambul? Tu nombre significa ala, pero no eres consciente de los cielos. Sígueme. ¿De acuerdo? Fácil. De acuerdo. Volar una cometa es una muy buena idea, estoy de acuerdo, pero ¿no podemos conseguir una ya hecha? ¿Eres tan aburrido, Kanat? Uno debería hacer su propia cometa. Deberían, pero mi padre no me enseñó a ser una cometa. Ya hemos pasado suficiente por eso. No hay que meternos en eso. Sí, el mío tampoco me enseñó, pero ¿vamos a rendirnos solo por eso? ¿Esperas que diga que no, pero estamos remando por nada? Kanat, hay muchos videos en línea, los que muestran y te enseñan cómo hacerlo. Claro, buscaremos uno y lo veremos y aprenderemos. Si no puedes, ¿qué haces? Nos rendiríamos, ¿verdad? No, la respuesta equivocada. Lo intentas. Y lo intentas, y lo intentas, y lo intentas, hasta que te salga. De acuerdo, de acuerdo. ¿Cómo lo hacemos? Mira. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Sebebi yok ki... Ah görebilsen, bil bilebilsen, ne haldeyim anlayabilsen, tutuşup yansa bütün şehir, kül olurum geçemem senden. Ah görebilsen, bil bilebilsen, ne haldeyim anlayabilsen, tutuşup yansa bütün şehir, kül olurum geçemem. Müzik 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 Está llegando. Sí, sí. Bueno, es que me invitaron porque yo sé mucho de teatro, ya sabes. A mí me encanta el teatro. ¿Ah, sí? ¿Sigues las obras? Sí, sí, claro. Yo, bueno, es que estoy ocupado con los negocios, ya sabes. Pero cuando era más joven, vi muchas veces, cuando era un joven muy seguro en el ejército, los llevaron muchas veces. Me gustó mucho, este, estas cosas son agradables. La cultura es importante, cine, teatro, el arte. Más allá de todo eso, a mí me encanta. Yo siempre he creído que el arte y la cultura se tienen que llevar mucho, ¿no? La cultura y las artes son importantes. Estábamos hablando de teatro, ¿sabes? ¡Llorad, llorad, llorad! ¡Llorad en el escenario! ¡Lle muestra todo lo que quieras! ¡Lle muestra todo lo que quieras! Odio a todos Y sobre todo a mí mismo Ahora, con toda mi fuerza y amor, déjame seguirla Déjame honrar a Elena Déjame ser su caballero y arrodillarme ante ella Ayuda, Lissander Sálvame Arranca la serpiente que rodea mi cuello Sálvame Sálvame La serpiente que rodea mi cuello Mevlut Mevlut No No Dos años después ¿Es Corkman Tolumadona, señorita? No, estoy leyendo Histología, caballero ¿Y ahí se mencionan tus sentimientos hacia mí, señorita? ¿Crees que un libro o unas líneas son suficientes para expresar mi amor por ti? Histología Es el curso del segundo año en medicina Así que Hazal ha comenzado su primer año Trabaja en los de segundo Y el pobre Orginal no puede entrar en la universidad Querido, está bien La tercera es la vencida No sucedió dos veces, lo haremos la tercera, creo en ti Mira, dijimos en el mismo lugar y hora Y nadie apareció el año pasado ¡Vaya! La doctora y su paciente ya están aquí ¿Cómo están? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Por acá ¡Orgi! Muy bienvenidos Ay, qué gusto verlos Por cierto, como dijimos, doctor Todos pueden sentarse Sí, también soy doctor Soy un doctor que es viajero Viajo de ciudad en ciudad De país en país Busco casos brillantes que mejoren mi reputación Compartir los grandes secretos de la medicina Además, me harán bien Y busco pacientes dignos para aprender y crecer ¡Bravo! ¿Pero qué es esto? Sí Estamos representando a la Amélie de Molière Soy Toynet Ven aquí Tendrás tanto éxito Confío en ti La obra es muy buena Está a punto de perder la cabeza por el teatro ya Habla en sueños Si no hubiera entrado al conservatorio Entonces habría perdido la cabeza Déjame decirte Que dicen que no es tan fácil como parece Las vidas de los actores, ¿es verdad? Por fortuna, este genio de la tecnología Crea una nueva aplicación que salvará sus vidas Elefante blanco ¿No lo han descargado? No, Aziz Déjalo lejos de nosotros Sabes que su asociación no es nada buena Te acuerdo, lo sé Pero esta vez no hay nada malo Es solo cotilleo escolar Mira, ven aquí Escribe sobre tu escuela Y... ¿Alguien dijo conversación? Ahí dentro Bienvenida Hueles muy bien Déjame darte un abrazo Hace mucho no te veía ¿Qué? Hablando de noticias, la tuya es de última hora, ¿no, Melissa? Pero no he visto a San contigo ¿Has zarpado a nuevos horizontes? Sí, es cierto He zarpado hacia nuevos horizontes ¿Qué? Espera ¿Se han separado ustedes dos? ¿Hay alguien más? Tomen asiento Seguimos de pie ¿Chicos? No hay nadie nuevo en mi vida Déjenme decirles Vendí la casa Y en su lugar Compré un hermoso barco La licencia de capitán Los papeles y todo Todo está completo ¿Te has convertido en capitana? Es genial Pero todavía no veo a Ozan en esta historia Me he perdido algo, ¿verdad? Gracias Estaba ocupado con los papeles Discúlpenme, por favor ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Muy bien Déjame abrazarte ¿Cómo estás? Hola Me da mucho gusto verlos ¿Qué tal, hermano? Bien, gracias Bien, gracias Nos peleamos una vez ¿Recuerdas? Sí, recuerdo Genial Bueno Están navegando juntos Qué romántico Ser el marinero de la capitana Melissa Es un poco doloroso Pero ya veremos Cariño Todo valdrá la pena No te preocupes Se está quejando Esto sería una reunión Sin música, chicos Vengan aquí Chicos ¿Cómo lo sirven aquí? ¿Pueden bajar el volumen? Oh, te estás haciendo mayor Sí Melissa Realmente necesitaba escucharte No debería haber emprendido Estos caminos con Bekir Cariño Si quieres, puedo dejarte Escapar con mi barco ¿Compraste un barco? ¿Barco, navío y todo? Oigan Tengan cuidado Para el que señora Tej No explote tu barco, ¿eh? Es una posibilidad, chicos Pero él está muy feliz En Izmir Oh, perdón Digo, en focha Focha, focha Sí, pero no olvides Que debes revisar tu espalda Como sea Déjame preguntarte algo Había dos candidatos principales Después de mí en la escuela Pero no los veo Me pregunto dónde estarán Ay, mi herida Kanat, ¿estás bien? Lo siento Ven, déjame ver Kanat, aquí no hay nada Bien, ¿y tú? Bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Nos abrazaremos, ¿verdad? Ay, mi brazo Hermano, ¿dónde está la mujer Por la que salta sobre balas Por su bien? Ah, no preguntes Mi herida de balas sanó Pero mi herida de corazón es terrible Ya no hablo con Ekim ¿Cómo? Ay, vamos ¿Cómo? ¿Entonces se separaron? O ¿Crees que este hombre Me dejará de nuevo? Bienvenida Gracias Dejando de lado la separación Nos casamos ¿Qué? Nos casamos Nos vamos a Bélgica Me sorprendió la ruptura Pero me sorprende más Que se hayan casado Esperen, esperen un momento Se supone que somos amigos ¿Por qué no subimos de esto? Kanat ganó la beca de baloncesto Para la universidad Para que mi solicitud Fuera más fácil Nos casamos sin celebración ¿Por qué no nos lo dijiste? Habríamos ido tan bien Incluso si no hubiera habido celebración Sí, ni siquiera invitaron a su hermano Qué horror De acuerdo, de acuerdo, chicos Sea lo que sea Vámonos de fiesta Y vámonos a bailar ¿Sí? ¿Sí? ¿Les parece? ¡Está de moda! La música ha comenzado ya ¿Eh? Sí Sí Estoy realmente muy feliz por ambos Espero que sean felices Para siempre Gracias Ahora iremos a Bélgica Por supuesto Los alojaremos Cuando quieran Sí, bien Entonces, Osan ¿Pueden los capitanes realizar una ceremonia de matrimonio? ¿Sabes qué más pueden hacer los capitanes, eh? Chicos ¿Han empezado la fiesta sin mí? ¿Qué tal, profesora? Sí, sí Abrazo brutal Sí ¿Quieres semillas? Bekir Pon nuestra canción Chicos No pudimos lograrlo Pero vine aquí Para corregir un gran error con Aeshe ¿Bailarías conmigo? Claro que sí ¡Estoy poniendo! ¡Vamos! 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 Creo que cometí un gran error No lo sé Te seguiré hasta que me perdones, Aeshe ¿Sabes qué? La asignación de profesores puede ser en cualquier lugar Aunque sea hasta los polos Iré De acuerdo, entonces observaré tus acciones Luego decidiré Ahora eres profesora, ¿verdad? No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Abracémonos con toda nuestra fuerza y recordemos este momento para siempre! ¡Vamos! ¡Abrazo, abrazo!